En este primero de mayo, que además es puente extendido para el país en general, se vive un retiro forzoso debido a la alerta epidemiológica. Pero en Tulum la vida transcurre de manera casi cotidiana. Los negocios de la ciudad permanecen abiertos en su mayoría y en el único supermercado las compras se hacen sin colas ni apresuramientos. Incluso las playas de la zona costera en esta cabecera municipal lucieron con una regular afluencia de turistas aun cuando entre los prestadores de servicios en algunos casos hay preocupación por la ausencia de ventas. Si este primero de mayo pues lo vemos bajísimo, ahora como tres años teníamos gente estas temporadas, pero ahorita la verdad no hay nadie en la playa, muchos lugares están cerrando y todo eso. La opinión de los servidores del turismo es encontrada en otros casos, pues existen playas con una notoria afluencia como la llamada Playa Paraíso, donde desde muy temprano abrieron su servicio para atender el requerimiento de los paseantes. Estamos a primero de mayo y pues aquí todo tranquilo. Bueno, aquí el restaurante Paraíso, seguimos recibiendo gente y va a permanecer abierto aún en la semana de cierre que viene el fin de semana, que está dispuesta por el gobierno, pero nosotros seguimos abiertos, estamos en un lugar abierto, seguimos teniendo turistas y todo bien todavía. Uno de los meseros de Playa Paraíso comentó una observación que quizá es clave. Es posible que su afluencia sea provocada por el cierre de muchos otros sitios y los turistas que aún quedan en la zona encuentran refugio en este lugar. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más? Gracias.